Fue un éxito Tú, Julito, estuviste increíble Cómo hablaste Parecía que tenías mucha experiencia con las cámaras Son cositas, peseña Ay, dime, Tete Bueno, Tete, mira, no sé A mí me ha vacilado siempre esa vaina de la actuación Eso de... Que la vida un frenesí Que la vida una ilusión Una sombra, una ficción Que el mayor bien es pequeño Así como la maricucha Y que la vida es sueño Y los sueños, sueños son Ahí está Y la cámara me quiere, la cámara me quiere Ya, ya, ya Cero no sé De dónde vengo, a dónde voy Tanta vaina ¿Paulo se irá vivo? Ay, pobrecito ¿Qué le habrá caído mal de la ensalada? Porque yo misma la preparé Y Samantha le dio el visto bueno Ya habrá sido bueno El azar, el destino, lo inesperado Ojalá que se recupere el tarao Ay, me vibra Guau Realmente ese reportaje fue un éxito No saben todos los pedidos que me están llegando al WhatsApp Noticia de último minuto En el edificio del Instituto Nacional de Control Alimentario Dos personas se han quedado atrapadas en el ascensor Por más de una hora Nos informan que el cuerpo de bomberos está por llegar Ay, pobrecitos, qué feo Sí, realmente Se trata de Renato Montero Corbacho Y María Augusta López Guamán ¿Qué? Esperemos que lo rescaten pronto Antes de que se queden sin oxígeno Y este accidente no termine en una lamentable tragedia Ay, no, mi Renato atrapado en un ascensor Y con la maricucha ¿Los dos solos encerrados? Y si se quedan sin oxígeno Se pueden astituir Ay, quítate, eso no va a pasar Pero el locutor acaba de decir que se pueden quedar sin oxígeno El locutor no sabe nada Habla por hablar Es sensacionalista Está que mete miedo a la gente para asustarla No le haga caso Todavía no se ha podido sacar a las dos personas Que se quedaron atrapadas en el ascensor Esperemos que puedan salir con vida Porque cada minuto ¿Qué digo cada minuto? Cada segundo Es un paso más hacia la muerte Ve, está que le falta el aire No le haga caso a ese locutor Yo me quedo encerrado cuatro horas en un ascensor en Santiago ¿Cree que me pasó algo? Que me faltó el aire, el oxígeno Nada, salí como si nada nomás Bueno, Renato, entrenamiento como nadador tiene, ¿no? De algo le ha servido el tiempo invertido Por no decir perdido Ahí chapoteando en la piscina Ay, no, es verdad Porque Renato buceaba Y ahí le enseñaron a sostener la respiración Es como que sin respirar Por eso te estoy diciendo, Tete Ahora solo falta que termine dándole respiración boca a boca a la maricucha Y termine reconciliándose Eso, 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 eso Tampoco, tampoco Eso no va a pasar ¿Qué pasa? ¿Por qué te esponjas? ¿Que te gusta la maricucha? ¿Te gusta la maricucha? ¿Te gusta la maricucha? Sí, la maricucha es mi vida El rescate parece presentar una serie de complicaciones inesperadas Repetimos el nombre de las personas atrapadas en el ascensor María Augusta López Guamán Y Renato Montero Corbacho Oye, tu nieto y maricucha Están encerrados en ese ascensor Tal vez por eso no estuvieron en la entrevista Ay, pero, pero ella le está rescatando Ay, los bomberos hacen muy bien su trabajo Es cerca de aquí Ese edificio está a pocas cuadras ¿Qué estás pensando? Renato era un poco claustrofóbico cuando era niño Lo asustaban los espacios cerrados Todo eso a raíz de que una vez se quedó encerrada en un armario jugando a las escondidas Y nadie se dio cuenta Pero ya está grande No creo que siga con esos temores O sí ¿Y si los vamos a ver ahora? A estorbar, dirás Los bomberos no dejan que nadie se acerque Podría ser de lejos Al menos ver que los rescataron ¡Señorita, señor! ¡La sacamos en dos minutos! ¡Uy, cómo que en dos minutos! ¡Por favor, necesito que sea ahorita! ¡Me estoy ahogando! Por favor, no te puede venir la ficha justo ahora ¡Ay, tú no digas cómo debo sentirme, ¿ya? ¡Me estoy asfixiando, por favor! ¡Ya casi estamos! ¡Ay, no! ¡Quítame! ¡Ay, no! ¿Están bien? Señor bombero Apague este fuego que llevo dentro Yo quiero estar contigo, mi lita maricucha Ay, maricucha, mi maricucha Tú eres soñadora, positiva y cantar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.